Bueno, lo primero es una valoración del seguimiento y cómo valoráis la manifestación de aquí en Cáceres. Pues la verdad es que estamos contentos, la plaza está medio llena y hay que verlo así, positivo, y se han unido de todos los sectores, padres, alumnos y profesorado, y de todos los centros públicos de esta localidad y de la comarca, entonces la verdad es que estamos muy contentos. Recordarnos un poco las principales reivindicaciones, porque habéis salido a la calle hoy, aquí y en otros puntos de España. Bueno, pues la base es el tema de los recortes y lo que se está haciendo en la escuela pública, que creo que tiene que ser la base de esta sociedad y que se la van a encargar al final. Las principales reivindicaciones, como hablábamos ayer en nuestro programa, el tema, por ejemplo, de los TPR que los cierran, el tema del bachillerato en los institutos, el tema de las bajas, ¿alguno más que queréis destacar? Esos son los principales, son los temas que más destacáis. No, también todo el recorte de presupuestos que está dejando de entrar en los centros, con lo cual disminuye también todos los servicios que podemos ofrecer a nuestros alumnos. Y luego también en infantil y primaria y también en secundaria estar afectando el tema de la subida de ratios. O sea que, si ya estábamos saturados en algunas aulas, ahora todavía nos podrán saturar un poco más. ¿Número de manifestantes que creéis? Pues yo calculo que puede haber aquí unas 500 personas. ¿Y centros convocados? Pues hay gente del Colegio Compromiso, del Instituto, del Colegio Alejo Loren, también han venido de Escatrón, de Chiprana, de Maella, de Favara, de Nonaspe, o sea que yo creo que hay una buena representación de la zona. Los recortes son inevitables, ¿en qué podían meter la tijera del gobierno? Pues se está metiéndola en todo, o sea que no sé en qué más Mario nos puede... Yo lo que creo que es iraguantable y hay que verlo así contra ello, es que recorten 3.000 millones de educación y un banquero cada semana se jubile con 10 millones de educación. Eso es indonable. Por ejemplo, ahí se puede conseguir muchísimo dinero. Y es solo uno de los años. Banquia, educación, ¿qué podía decir al respecto? El tema de Banquia... Sí, sí, bueno, pues más de lo mismo. Mira quién acaban de poner ahora, de jefe. Ahora he causado. Con todos los otros pendientes, bueno, vamos a dejar. Esto es algo del tema. Ha estado muy bien el día de hoy, pienso que hemos cumplido, nos hemos divertido. Y nos vemos un buen rato. Muchas gracias.